Así amaneció la céntrica avenida Paseo en el Vedado Capitalino, como parte de las acciones de la Dirección Provincial de Comunales. El mantenimiento de áreas verdes en un ciclo de hasta 12 días garantiza una mejor vista. Para ello la brigada cuenta con equipos modernos, frutos de los lazos de cooperación entre Japón y Cuba. Con la fuerza que ya se reincorporó, poder en la primera quincena del mes de agosto culminar con ese primer mantenimiento y darle entonces una higienización que tenga que ver con otra belleza a la ciudad. La atención al mobiliario urbano es otra de las tareas que Comunales desarrolla en La Habana y que incluye paradas, fuentes y los más de 900 parques de esta urbe. En estos momentos en la capital se trabajan 12 fuentes para aproximadamente a finales de año estén listas para su utilización. Y de los 936 parques la estrategia está dada en recuperarlo en un plan de pre-recuperación que tenemos que al final del año se hayan recuperado 40 parques. La recogida de desechos para una mayor higiene en cada uno de los consejos populares de esta capital es otra de las tareas de la Dirección Provincial de Comunales, quienes en tiempos de COVID intensifican su trabajo, el cual comienza con la capacitación de sus trabajadores. Estamos haciendo un trabajo intencional, un trabajo diferenciado con aquellos consejos populares y aquellas manzanas donde se están dando casos de rebrote. Para eso partimos de la capacitación de los trabajadores del sector de servicios comunales en materia de seguridad de nuestros operarios. Así, estos trabajadores de comunales contribuyen a preservar y mejorar la imagen medioambiental y el patrimonio cultural, apoyando con ello a elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.